Soy de puro Zacatecas Les voy a brindar tres toros de los más bravos de aquí Al santo de Juchipila, llamado señor Santiago Montado en su caballito lo llevan pa' cualquier lado Si no me lo quieren creer, pa' que se acuerden de mí Les voy a brindar tres toros de los más bravos de aquí Toro, toro, toro colorado Al toro de Zacatecas nunca nadie le ha quedado Toro, toro, torito amarillo No hay nadie que se compare con los toros de prestigio ¡Aleluya, toro! Ese toro colorado con el torito amarillo No hay nada que se compare con los toros de fresnillo A todas las bellas damas yo les voy a dar detalles Cuando yo era toro joven nunca anduve por las calles Soy de puro Zacatecas, donde se baila de todo Alégrense señoritas, que aquí está su banda toro Si no me lo quieren creer, pa' que se acuerden de mí Les voy a brindar tres toros de los más bravos de aquí Toro, toro, toro colorado Al toro de Zacatecas nunca nadie le ha quedado Toro, toro, ese toro gallo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo Toro, toro, torito amarillo No hay nada que se compare con los toros de fresnillo Toro, toro, ese toro gallo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo No hay nada que se compare con los toros del rancho de Ayo